Bueno, Eduardo, acabas de comunicar en algún pasaje de la conferencia de prensa que ves poco probable que Libertad pueda jugar en la Liga Nacional y no es una noticia menor, pero no pestañeaste, evidentemente estabas preocupado por otra cuestión más profunda que es el club, no evidentemente. Sí, yo creo que siempre nos hemos preocupado y últimamente esperamos que esto, por supuesto, concluya como para hacerlo real. Para nosotros una preocupación es la institucionalidad, ¿no? O sea, tratar de alguna manera de que el club esté realmente enmarcado en una situación institucional tranquila y que obviamente los recursos estén fundamentalmente derivados hacia la institución para paliar distintos tipos de cuestiones que ustedes ya me han escuchado, me han escuchado anoche, no quiero ser repetitivo, pero va desde la infraestructura hasta las unidades de negocio, pasando por divisiones inferiores y demás cuestiones, ¿no? Sin descontar, por supuesto, la parte social. La parte deportiva no es que no me interese, tampoco me quita el sueño, es decir, yo creo que para mí era muy importante que esto siga vigente, era importante que tengamos libertad para rato en un proyecto largo, en un proyecto sustentable, en un proyecto viable y a partir de ahí entonces generar a partir de grupos de trabajo y de subcomisiones hay gente que de pronto, bueno, tome la responsabilidad de, en este caso, de tomar el basque. Anoche hubo de alguna manera algún tipo de insinuación por parte de un dirigente avesado. Yo siento, como decís, que me parece que estamos lejos del IAA por distintos motivos, porque evidentemente los recursos que tenemos son prácticamente muy escasos y aún en caso de obtenerlo me parece que estaríamos lejos. Y me parece que tampoco ya a esta altura del partido coincidiría con lo que hemos apostado en los últimos tiempos a movernos sin ostentación, a movernos con austeridad, porque obviamente estamos inmersos en una realidad a nivel local que no es de las mejores y debemos dar realmente un mensaje franco a la comunidad de que nosotros también estamos en ese mismo eje, en el eje de no ostentar, en el eje de la austeridad, en el eje de no generar gastos incorrectos. Y me parece que ese es un proyecto que por ahora queda un tanto lejos. Van a negociarlo a José Bildosa, decías, o es muy probable, ya están las negociaciones avanzadas. Hay un club que es San Lorenzo que es el que más chances tiene, aparentemente. Sí, 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 hablamos con, yo hablé con Gonzalo García primero, me dijo la posibilidad de que, bueno, que lo quería, que había estado con Tinelli, esos en realidad querían dos jugadores, su 23, llevarlos, si bien ya lo tenían a DEC, pero era posible que lo tenían que negociar, entonces habían primero visto a un chico Sainz que juega en Corrientes y a José. Y bueno, ya hemos puesto, yo me he puesto en comunicación con el manager, con este chico Hernán García, como para tratar de, bueno, del pase de José, tratar el pase de José, creemos que prácticamente es una realidad, creo que las cuestiones ya de fondo me parece que están, hay algunas cosas de forma que tenemos que ir terminándola. Ahora, tengo que decir que hay otras opciones también, pero bueno, entiendo que José se ha inclinado un poco por ese equipo y, bueno, me parece también que debemos darle la derecha en ese sentido, ¿no? Sería también un espaldarazo en caso de que se pueda hacer TNA, intercambiar la plaza, surge los estudiantes de la barría como rumor, contar también con ese dinero, ¿no? ¿Con el pase de Bildosa a San Lorenzo? Sí, yo creo que sí. Yo te vuelvo a repetir, a mí me preocupa básicamente la gente, me preocupa el dirigente primero. Es decir, todas estas cosas son posibles y es como que de alguna manera se ha creado el escenario. Vos creaste las tablas, creaste el telón, creaste la iluminación, pero faltan los actores. Y los actores son los dirigentes, son los que de alguna manera tienen que venir a la cara, hacerse cargo de esta situación y decir, bueno, muy bien, vamos a aprovechar este dinero que viene por este lado, vamos a aprovechar este dinero que viene por el pase de Lee Robert, por ejemplo, que es otro dinero que se puede conseguir y es más que interesante. Y bueno, están las alternativas de los sponsors que siempre han acompañado al basque. O sea, están las posibilidades, o sea, el escenario está, la mesa está servida. Ahora te falta el comensal, te falta quien de alguna manera interprete, se responsabilice y avale, como hemos dicho en la asamblea, porque ahora tenemos que ser absolutamente responsables y no borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano. Es decir, se va a manejar las cosas de esta forma. Entonces, si surgen los dirigentes responsables para este tipo de empresas, las posibilidades están abiertas no solamente para el basque, sino para el fútbol o por cualquier otro deporte que quiera intentarlo, ¿no? Por último, ¿costó dormir en estas últimas semanas? ¿Fue brava esta parada en particular? Porque se dijeron tantas cosas desde el anonimato, redes sociales, Whatsapp, y uno también, más allá de la postura, de la crítica, del pensamiento que uno puede marcar, también muchas veces decía que hay que ponerse en la piel del dirigente, ¿no? Que hay una familia por detrás y todo llega. Es complicado abstraerse en una ciudad tan pequeña. Sí, todo llega y no todo pasa. O sea, Julio Brandona, no todo pasa. La función del dirigente en todos los niveles es sacrificada. Yo vengo de la gestión de la salud, donde de pronto tampoco nada es fácil. Hay muchas cosas donde a lo largo de mi vida no me han dejado descansar bien, no me han dejado dormir. Esta es una más, no es nuevo en mi vida, pero realmente estaba preocupado. Estaba preocupado porque veía todo esto, veía esto excesivamente dividido y no me parecía de que realmente libertad tenía que estar de esta manera. Es decir, creo que esta división, desde mi punto de vista, estaba toda como encubierta. Y bueno, tuvo que pasar que alguien venga a decir lo que se debía hacer o marcar el rumbo, porque tampoco soy un reflexivo ni tampoco soy inventor de nada. Es decir, me pareció que era lo que se debía hacer, entonces aparecieron un montón de cosas. Y obviamente hoy a través de lo que implica la comunicación en las redes sociales, yo mismo lo dije recién, yo le prohibí a todos mis dirigentes que sean contestatarios de cada cosa que se desea, porque prácticamente te diría, es muy poco grato ponerse a la altura de quien no debes estar a la altura. Me parece que la información es esta, la que estamos manteniendo fate to fate, cara a cara, por esa puerta pasa el que quiere pasar, no hay nadie que la prohíba, la ha pasado todo el mundo y esperemos que esto siga sucediendo. Después las cosas que digan se dirán y correrán por cuenta de quien las diga y yo estaré siempre dispuesto a escucharlo más allá de la infamia, de la mentira, de la agresión. Bueno, uno se acostumbra un poco a eso y sabe que si eligió te camino es el que te queda. Acá cuando se gana, gana el jugador y cuando pierde, pierde el dirigente. Esto es así. ¡Gracias!